¡Suscríbete al canal! Adán Augusto López Hernández, nació usted en Paraíso, Tabasco. Su padre, Payambe López Falcón, y su madre, Aurora Hernández Sánchez. Notario, su padre, un gran notario de Tabasco, y su madre, normalista, maestra normalista. ¿Qué recuerdos le trae Paraíso, Tabasco? Bueno, antes que nada, Adriana, yo quiero agradecer al destino que me brinde la oportunidad de volver a encontrarnos. Creo que no nos veíamos. La última vez que nos vimos, que conversamos, fue por ahí de marzo o abril del año 2000. Así es. Nos conocimos allá en Tabasco. Usted luchaba. Y bueno, ahora encontrarnos aquí, platicar, poner el dedo en la llaga. Así es. Pues, ¿qué recuerdo de Paraíso? Yo en realidad nací en Paraíso, pero nunca viví en Paraíso, porque mis padres ya vivían en Villahermosa. Mi papá había, o mis padres se habían regresado a Tabasco. Mi papá se incorporó durante el gobierno de Carlos Madrazo como director de educación un breve tiempo, y después como su procurador. Entonces, me llevaron ese diciembre, yo nací en septiembre, a sentarme, como se decía ahí, en Paraíso. Y después mi relación con Paraíso de niño, hasta de joven, adolescente, pues era ir cada 15 días a Paraíso a visitar a la abuela, a esperar que dieran las 12 del día para caminar hacia el parque y comernos el helado de piña más sabroso que me he comido en mi vida, de una señora, doña Chepa. Pero nunca viví como tal. Pues, en Paraíso sí era, pues, el asiento de la familia paterna. Mi abuelo paterno, que era un profesor yucateco de un pueblito que se llama Tzitaz, pegado a Isamal, ya había fallecido. Y mi abuela, que le hacía de todo, tenía un pequeño cine, alguna tortillería, hacía pasteles, era muy emprendedora. Siempre íbamos los domingos a visitarla. Paraíso estaría a hora y media, más o menos, en esa época, o dos horas por carretera de Villahermosa. Ahora, pues, ya las vías de comunicación te lo acercaron a 45, 50 minutos. Pero eso es, digamos, el recuerdo que yo tengo de Paraíso. Su padre incursiona también en la política, en la lucha. Usted estudia Derecho, después es notario, se va a estudiar a París. Bueno, sí. Mira, mi papá trabajó en alguna administración, como dije, con Carlos Madrazo, con Manuel Mora. Y al término del gobierno de Manuel Mora, en el 69, le ofrecen la posibilidad, o le dan a escoger entre ser candidato a diputado local o ser notario público, y él escoge ser notario público. Se retira de toda la actividad política y se dedica al ejercicio del notariado, así hasta el momento de su fallecimiento. Pero fue una gente muy, muy progresista. En Tabasco, en la época en que surge el movimiento encabezado por el hoy presidente, pues eran pocos, profesionistas prácticamente ninguno los que contribuían con su tiempo, con su esfuerzo al movimiento, y eso, pues yo creo que mi papá lo hizo por convicción y siempre apoyó al movimiento. ¿Cómo es que se dedica usted a la política? ¿Cómo es que decide ser político? Bueno, esa es una larga historia. Digamos que yo crecí prácticamente en Villahermosa, estudié allá en la primaria, en el Instituto Luis G. Pérez, la secundaria, en la secundaria federal número uno, Jaime Torres Bodet, la preparatoria en el colegio de bachilleres, y la universidad, ahí en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ahí estudié la carrera de derecho, como cualquier joven inquieto y más en Tabasco, pues participábamos, que sí en el concurso de oratoria, en la actividad universitaria. En esa época no había oposición, pues eran los tiempos del partido hegemónico, del PRI, y en un estado como Tabasco, pues era todavía más complicado, sin embargo nosotros participábamos ahí en actividades políticas, y yo tuve la oportunidad después de que terminé mis estudios profesionales, de irme a estudiar al extranjero. Estuve dos años y meses en Francia, estudiando en París, en lo que se conoce como la Sorbona, que en realidad es un conjunto de universidades. Yo estaba en París II, que es la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ahí estudié dos años, hice una serie de... obtuve una serie de diplomados equivalentes, una especie de maestría, pero era para extranjeros. Y después estuve un tiempo en Holanda y ya regresé a Villahermosa. Me ofrecieron cuando regresé algunas gentes como el entonces senador, bueno, ya era candidato a gobernador Salvador Neme, Nicolás Reynés, que era el líder de la Cámara de Diputados, incorporarme con ellos, pero yo no quise hacerlo, preferí irme a Tabasco. Y allá combinaba mi trabajo en la notaría con participar en actividades políticas, hasta que Salvador Neme renuncia o pide licencia a la gubernatura de Tabasco y me invita Manuel Gurría, que llega de gobernador sustituto. Me invita a colaborar con él, yo no tenía el gusto de conocerlo, nunca había cruzado palabra con él y sin embargo me invitó a encargarme de la presidencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahí estuve tres meses, escasos tres meses, porque inmediatamente después me hizo subsecretario de Desarrollo Político y digamos que ahí inicia mi carrera política. Al término de la administración del gobernador Gurría, yo me retiro de la actividad política pública y me dedico a fortalecer, ya para eso yo había obtenido un fío de notario, mi notaría pública, hasta muchos años después, por ahí del año 99, que ayudo a un amigo que en esa época andaba buscando la candidatura a gobernador. Cuando se anula la elección del 2000, yo tengo la oportunidad de ser gobernador interino, algo que no acepté y no acepté, no porque no hubiese un conceso entre los partidos, sino porque a mí me habían llamado de la Secretaría de Gobernación a decirme claramente que había un acuerdo entre los partidos y que a mí me correspondía ser el interino y que el gobernador interino tomaría posesión al día siguiente a las 2 de la tarde. Y Madrazo se opuso a ello, intentó convencerme de que yo... Tenía mayor relación con Roberto Madrazo, pero él intentó convencerme de que yo aceptara con la legislatura saliente, cosa que yo no hice porque hubiese sido romper la palabra y yo mis compromisos, aún sean de palabra, estoy acostumbrado... Usted respeta la palabra. Sí, claro, eso es lo más valioso que tiene un político. Entonces no acepté y tú te acordarás de esa época... Me acuerdo, pero... Como hubo una reunión con los legisladores entrantes y ahí por un voto decidieron que se quedaba Enrique Priego, lo que Madrazo había instrumentado. Palabras más, palabras menos. Después me voy a acompañar al hoy presidente de la República, la licenciada Andrés Manuel López Obrador, en su recorrido por todo el país. En 2005 me nombra coordinador de la circunscripción del sureste del país. Éramos cinco coordinadores, Ricardo Monreal, Manuel Camacho, José Agustín Ortiz Pinquetti, Socorro Díaz y yo. Y ya digamos que de ahí mi carrera política y mi trayectoria va ligada íntimamente a Andrés Manuel López Obrador y a estar con él acompañándolo en la construcción del movimiento. Adán Augusto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a su padre, Payam B. López Falcón. Que cuando no había nadie que diera fe de las actas de las asambleas del PRD, él extendía la mano. Sí, siempre hubo mucha comunicación. ¿Cómo conoce usted a Andrés Manuel López Obrador? Pues ahí, a través de una amistad, digamos, que yo heredo de mis padres, ahí en la notaría o en la casa familiar, mantenían ellos constante comunicación. Mi papá ayudaba con algunos profesionistas que pudieran sumarse al movimiento. Y yo ahí lo conozco, lo trato y llega el momento en que me invita a acompañarlo. Su madre, Aurora Hernández Sánchez. Usted debe conocer esta poesía de Carlos Pellicer. Nocturno a mi madre. Hace un momento mi madre y yo dejamos de rezar. Entré en mi alcoba y abrí la ventana. La noche se movió profundamente, llena de soledad. El cielo cae sobre el jardín oscuro y el viento busca entre los árboles. Sí, la conozco. ¿Qué recuerdos le trae de su madre? El cielo cae sobre el jardín oscuro. Pues eso, una... Mi mamá era maestra de profesión. Sin embargo, cuando nacen sus hijos, pues se retira de ello. Y se dedica, como toda madre mexicana, a cuidarnos, a apoyarnos, a educarnos. Entenderás que, pues digamos que en Tabasco es una paradoja, posiblemente el estado más liberal del país. Hay un cierto dosis de tradicionalismo del que no hemos podido salir. Y mi madre siempre estuvo al pendiente de todos nosotros. Hablando de las mujeres, Adán Augusto, las mujeres en este país tenemos miedo de salir. Tenemos miedo de que nos maten. Tenemos miedo de expresarnos porque a mayor empoderamiento, mayor muerte. ¿Qué piensa usted de las mujeres en este país? Bueno, yo creo que tenemos todos como sociedad. Actuar para cuidar, para proteger, para apoyar a las mujeres. Tenemos que reforzar. No puede ser que en este país sigan habiendo feminicidios. Tú vas al Estado de México y es por decirlo de manera elegante, escandaloso. El número de feminicidios. Tenemos que ir a una cultura primero de la prevención. Para ganarle la batalla al delito, primero hay que prevenirlo. Tenemos que dotar a las fiscalías con una perspectiva de género y que haya todo el apoyo para que... El primer problema es que no se sienten escuchadas, no se sienten atendidas y ahí tiene que verse la mano del Estado. Pero, ¿qué ha faltado o qué ha fallado de toda esta política de prevención a las mujeres? Yo creo que en los Estados, no en todos, ha faltado decisión por hacer las cosas. Decisión. Nos quedamos a veces con el discurso de que, oye, porque ya no vamos a golpear a las mujeres, pero es un asunto de decisión. Y quién debe tomar las decisiones, la autoridad, las autoridades. Usted tiene dos hermanas, Rosalinda y Silvia. ¿Qué les dice a las mujeres como Rosalinda y Silvia, a las mujeres jóvenes que quieren un país seguro? Yo le digo a todas ellas, no nada más a mis hermanas, que vayamos juntos a construir ese país más seguro. Porque es increíble, como le digo, que todavía estemos hablando de violencia intrafamiliar, de violencia contra las mujeres. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Porque muchas veces cuando van estas mujeres y denuncian en el Ministerio Público, no tienen la capacitación ni las herramientas para seguir el caso, para llegar, para que no haya impunidad. Por eso yo hablaba de que tienen que capacitarse a las fiscalías con una perspectiva de género. Si no lo hacemos va a seguir existiendo ese abandono, ese rezajo. Adán Augusto, usted está en este momento, no se le puede decir campaña, ni pre-campaña. Pero están en esto para lograr ser el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, de los comités de la Defensa. Bueno, el proceso electoral todavía no inicia. Ahora lo que estamos viviendo es un proceso interno de un partido. Porque pues ni modo es que un partido político no promueva sus logros, ni modo es que un partido político no vaya fuera de los tiempos electorales a buscar a su militancia, a capacitarlos, a organizarlos de mejor manera. Si no se puede hacer eso, pues sería perder la esencia como partido. Los críticos de Morena dicen que está en contra de la ley, que se está haciendo una pre-campaña que debería de empezar en noviembre. ¿Usted qué les dice? Bueno, yo les digo que basta con que revisen bien la resolución del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de la Federación. No hay ni ahí mismo. No, este, hay un fallo del tribunal que dice que no hay ninguna irregularidad. Entonces esa es la vida interna de los partidos, ni modo que nos entrometamos en ello. Ahora, en la Cuarta Transformación, precisamente es una transformación. ¿Qué ha fallado de la Cuarta Transformación y qué se ha logrado con esta Cuarta Transformación? No, yo creo que no ha fallado nada. Ok. De hecho, pues el presidente es el presidente que prácticamente cumplió todos sus compromisos de campaña. Hay un gobierno que conduce de mejor manera al país con una serie de programas sociales que le dan ese sustento, con unos logros en materia económica que no se veían desde hace muchísimos años, con una moneda fuerte, con el precio del petróleo estable, con las cifras macroeconómicas generando las condiciones de estabilidad del país. Hay estabilidad política, social y económica en México. ¿La salud? Yo creo que la salud se tomó la decisión de desaparecer al insabi y que el sistema del bienestar pudiese ser quien brindara el servicio de salud a todos los mexicanos en cualquiera de los países. Ahora, usted es un político conciliador. Se mencionaba esto cuando usted iba a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a conciliar, a hablar, a negociar, porque ese es el arte de la política. ¿Usted cree que cuando termine todo esto en septiembre y todos aquellos que participan en estos por ser candidato o candidatos de la Cuarta Transformación pueda conciliarse los intereses y crear en común, pues, vencer a la oposición? Yo soy un convencido de que siempre tiene que haber un punto de encuentro, que siempre tiene que haber conciliación o reconciliación, si así lo queremos llamar, aunque yo no veo realmente que haya una división entre los compañeros y las compañeras. Creo que una vez que pase este proceso y antes de que inicie el proceso electoral, tenemos que acercar posiciones a lo mejor. Ahora, los precandidatos, o como les llamemos, han dicho, algunos han dicho, si me hacen una chicanada en las encuestas, pues, pensaría dejar Morena. Otro ha dicho, no, pues, yo voy a ganar las encuestas. ¿Usted confía en las encuestas de Morena? Yo ahora estoy en funciones de delegado nacional, porque esa fue la designación que el partido nos dio, delegado nacional en defensa de la Cuarta Transformación. Pero se van a someter a una encuesta. Ah, bueno, pero la encuesta es para determinar quién va a ser el coordinador. Ok. Ya después, cuando vengan los tiempos electorales, seguramente se emitirá una convocatoria. Habrán precampañas y campañas, pero ahora, pues, se trata de construir entre todos, de fortalecer el movimiento. ¿Y usted confía en las encuestas de Morena? Sí, claro. Yo mismo he sido sujeto de encuestas en dos, tres ocasiones. Y yo creo que es el método, no nada más estatutario, sino el método cuasi perfecto de selección. Hablemos de la seguridad, Adán Augusto. Yo, al principio de esta plática le comentaba lo de las mujeres. Pero hay temas de seguridad que siguen lastimando a los mexicanos. Usted estuvo en gobernación, en una secretaría altamente importante para este país. ¿Qué le puede decir usted a los mexicanos que van a participar en esta encuesta y que quieren a alguien que les asegure que van a poder estar tranquilos? Bueno, yo te diría que ha habido un avance en el combate a la inseguridad. La inmensa mayoría de los delitos de alto impacto van ostentidamente a la baja. El homicidio doloso, incluso, que es posiblemente el delito de alto impacto que más lastima, trae una reducción del 12, 13%. Yo creo que hay que tener confianza en el Estado mexicano, en las instituciones del Estado mexicano. Hay que fortalecer la tarea de nuestra Guardia Nacional y que tenemos que acercar a esa tarea a las policías municipales y a las estatales, desde luego. Y que no les quede duda, vamos a ganar la batalla. Mira, yo tengo una experiencia desde mi cargo de gobernador. Yo recibí en diciembre del 2018 a Tabasco en el sexto lugar en cuanto a homicidios. Ahorita estamos en el 17º, 18º. Delitos como el secuestro tienen una reducción del 89%. O sea, sí se puede. Nada más que hay que trabajar coordinado con instancias federales y hay que obligarse. Muchos dicen, usted lo ha llevado en sus discursos, en esta gira que está haciendo, que sí es importante que la Guardia Nacional esté llevando esto. Sí, claro, es fundamental. Muchos piensan que es militarizar. No, miren... La seguridad. No, yo lo sostengo. La Guardia Nacional debe de realizar tareas de policía municipal y debe de tener una formación militar. El problema del país está en que la mayoría de las policías municipales o se corrompieron o están al servicio del crimen organizado. Yo les dije que era la base, la oprimigenio de la estrategia de seguridad. Yo creo que no debe asustarnos el fantasma de una militarización que no existe. Quienes hablan de esa supuesta militarización no conocen, por ejemplo, que en Italia los carabinieri son un cuerpo policíaco de carácter civil, pero con formación militar, que de hecho viven en los cuarteles que dependen del Ministerio de Defensa. Lo mismo sucede en Francia, en Alemania, en España, en Chile, en Brasil, en los Estados Unidos. Entonces hay que darle la oportunidad a los elementos del Ejército, que son los más capacitados, los más honestos, que son pueblos, pues, de que ayuden en brindar mejor seguridad a los mexicanos. Adán Augusto, ¿qué les dice usted a los jóvenes? Usted hizo una gran inversión en la Universidad de Tabasco, dotarla de tecnología mientras fue gobernador. ¿Qué le dice usted a los jóvenes que van a participar en esta encuesta? ¿Qué futuro les depara con Adán Augusto? No, yo no puedo hablar, porque además no está permitido. Pero, ¿qué hizo tengo en Tabasco como gobernador? Bueno, yo sí le invertí mucho a una política enfocada a la atención de la juventud, desde luego. Invertí en las universidades, en la reconstrucción, recuperación de espacios deportivos y culturales, como no se había hecho en Tabasco desde la época de González Pedrero. Y que hay que generar cada día mejores condiciones para que los jóvenes no nada más se preparen, sino se incorporen a la vida, a la actividad económica nacional. Y en Tabasco, ¿cómo veía usted, por decirlo así, a la iniciativa privada? Siempre se piensa que Morena tiene un esquema como contrario al tema de los empresarios, siempre los tacha de fifís o de otras oligarquías. ¿Qué piensa usted, a todos aquellos que nos están viendo y son empresarios? En mi caso, yo generé condiciones para que la iniciativa privada de Tabasco nacional, incluso extranjera, pudieran asentarse, invertir, garantizar que iba a estar segura su inversión y generar condiciones de equidad entre las competencias que pudieran llegar al Estado, generar empleo, a que la actividad productiva fuese recuperándose. Siempre mantuve diálogo permanente con el empresario local. ¿Usted sí cree que debe de haber diálogo permanente con la iniciativa privada? Sí, diálogo con todos. ¿El campo, Adán Augusto? Pues el campo... Está sufriendo sequías y por el otro lado inundación. Bueno, pues eso sí, pero contra la naturaleza no podemos. Lo que hay que, como ya se hace, generar condiciones a que lo que se invierte en el campo no se pierda. Por eso existen los precios de garantía. Claro, ya no es la política aquella de que todo era subsidio, pero hay que apostarle al precio de garantía. ¿Y a veces regular no es contrario a un mercado libre? Bueno, pero depende de qué tipo de regulación usted me diga. Yo creo que la regulación no es mala y no atenta contra el libre mercado. Ok. Adán Augusto, ¿qué les dice usted a todos los jóvenes que están sufriendo en este momento por no tener escuela, salud? Digo, no es en todos lados, pero se da en zonas muy de mancha de pobreza. ¿Qué le dice usted a todas esas familias? Pero yo creo, y se lo digo con toda franqueza, que hay un discurso que no debe de ser en México. ¿Le voy a decir por qué? Porque sí tenemos problemas, sí existe pobreza, pero precisamente este gobierno fue al origen de ellos. ¿Cuándo había usted visto? En casi 100 años. Bueno, desde la época del general Cárdenas, que se volteara a ver a los humildes, se dedicaban los gobiernos del pasado a hacer negocios. A costa de la salud, a costa de la educación, ahora es distinto. Hay problemas, hay programas sociales como el de adultos mayores, que están diseñados no nada más para ayudar al adulto mayor, sino para unir más el núcleo familiar. Cada día sí tenemos problemas, pero cada día tenemos que ir perfeccionando la atención del sector salud. Y no está lejano, porque la decisión de otorgar facultades al bienestar para que se encargue de garantizar a los mexicanos el acceso a la salud pública universal, gratuita, es la mejor decisión que pudo haber tomado el presidente. Volviendo a esto, su padre, ¿qué piensa de esta frase? El hombre de poder o que ejerce el poder cuando ya perdió la cordura y se separó de la realidad, no se le debe decir la verdad. Así, él mismo insiste en saber. Es una frase de la aventura equinoxial de López de Aguirre, de Ramos Sander. Yo creo, primero, que estos tiempos son distintos, pero el hombre de poder debe de estar siempre en la búsqueda de la verdad y que quienes hablan con él tienen la obligación de decirle la verdad. ¿A los políticos les gusta que les digan la verdad, Adán Augusto? Pues claro que sí, yo siempre le pedí, he pedido a mis colaboradores, cercanos, amigos, que me digan la verdad, por muy dolorosa que sea, si no, pues la visión se pierde. Imagínense usted que se la pasen alabando a un político, o sea, esa era del pasado. López de Aguirre murió, si mal no recuerdo, hace como... como 163 años. Ese ya no es el mundo hoy, ni es la visión política o social del ejercicio del poder. ¿Qué piensa de la tecnología? Nos ha arrebatado a veces la privacidad, a veces en este avance tecnológico los políticos se encuentran expuestos. ¿Qué piensa usted? Mire. ¿Es cruel la política en eso? ¿Es cruel como los ven los ciudadanos a los políticos? No, fíjese que ahí está usted equivocado. ¿Por qué? Porque el asunto de las tecnologías va más allá de la visión de los ciudadanos. Que no debemos de perder de vista. Que no hay mejor vacuna contra eso que dos cosas. Dígame. Los rayos del sol. Y hablar siempre con la verdad. No hay nada más transparente que la luz del sol. Hasta como desinfectante sirve. Es el mejor de los desinfectantes allá que ellos. Pero eso ha existido toda la vida. Que utilizan, piensan ellos que perversamente la tecnología. Caminar lentamente si quieres llegar más pronto a un trabajo bien hecho. ¿Así lo hace usted? No. Yo voy... O lo hice cuando fui... Es que la historia uno debe de aprender, debe uno revisarla, analizarla. Pero esos tiempos de agosto ya no son los tiempos del México de hoy, ahora es tiempo de todos. Antes esperaban a que les dieran el dedazo en el viejo PRI. Pues es que México ya cambió. Este México es otro. Ahora manda el pueblo, mandan los ciudadanos, ellos deciden. No todos los políticos lo entienden. Ah, bueno, pues ya será problema del que lo entienda. Yo soy un convencido de ello. Y por eso estoy acá. Luchando. Luchando. Como lo he hecho los últimos 20 años en mi vida. Usted me dice que no ve usted rompimiento en Morena. Que se va a mantener fuerte, que cada uno está haciendo su trabajo. Pero lo que sí es definitivo es que va a tener que salir un candidato o una candidata. Pero para eso todavía falta, porque el proceso electoral no inicia. Cuando inicie, tendremos que poner en práctica algo de lo que estamos convencidos, que es unidad y lealtad. Si no, no va a existir la Cuarta Transformación. ¿Usted cree que hay lealtad en Morena para todos y con todos? Claro, claro que sí. La lealtad da un proyecto de nación. ¿Qué es la lealtad para Adán Augusto? Bueno, la lealtad es el más hermoso de las expresiones del ser humano. Es bondad, es generosidad, es adivocidad. Es reconocer cuando te equivocas. Ni siquiera hacer alegoría de los aciertos. Eso es, creer en alguien y que seas capaz de demostrarle hasta el último de los alientos que se puede estar en con ellos. Adán, también ha estado usted en sus giras muy cerca de los sindicatos. Los sindicatos los componen ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Ha estado, lo he visto en mítines con el sindicato petrolero que se han desbordado. Realmente los únicos quienes, perdón, realmente al único, entiendo, delegado de esta transformación con los que se han expresado los sindicatos es con usted. Y en especial el petrolero. Los petroleros de México son pueblos, los mineros son pueblos y los electricistas son pueblos. Y todos los trabajadores de México son pueblos y nosotros no podemos. No podemos darnos el lujo de menospreciar a ningún obrero, a ningún trabajador en este país. Todos valemos lo mismo, todos valen lo mismo. Por eso yo le agradezco a los petroleros de México que me acompañen. ¿Es así con otros sindicatos? ¿O es que en especial se desbordó? No, a mí me han acompañado, me acompañan ferrocarrileros, mineros, obreros, trabajadores de algunas empresas. Pero eso no, es uno de mis orgullos que los trabajadores de este país me acompañen y me ayuden. Mi última pregunta, sé que su agenda es muy apretada, Adán. Si me pudiese decir los cuatro puntos de la transformación y cómo la ve Adán Augusto. No puedo hablar de ello, porque hay un acuerdo. Bueno, pero bueno, como gobernador, ¿cómo la veía entonces? Ah, bueno, pues como gobernador yo senté las bases para la transformación de Tabasco. El Tabasco de hoy no es el que yo heredé en el 2018, ahora hay programas sociales, hay obra pública, hay hospitales. Uno de sus mayores logros en Tabasco, ¿cuál sería? Pues generar la reconciliación de los tabasqueños. ¿Cómo es lograr la reconciliación? Y perdón que le hagas a preguntas. Para eso se requiere, primero, de mucha política, de hablarle con la verdad a los tabasqueños, de no abusar del poder que fue lo que sufrimos durante tantos años, de no menospreciar a nadie, de no minimizar a nadie. Es construir un ambiente de unidades. ¿Usted cree que es posible un México donde se construya todos los días, donde se dejen los egoísmos y vayamos adelante? Eso es la revolución de las conciencias. Y esa es irreversible y ese es el gran logro de la Cuarta Transformación. Ahora, ¿cómo llevar y cómo hacer que esto ocurra cuando vemos partidos de oposición en un afán egoísta y que luego se alejan de lo que debe ser el bien para la ciudadanía y van sobre sus propios intereses? ¿Cómo lo ve, Adán Augusto? Bueno, pues la historia de la humanidad está llena de malos ejemplos como esos, ¿no? ¿Cómo ve usted a la oposición? Sí, sí, Amado, se tú me hablan con miel en los labios. ¿Recuerda? Entonces, no vale la pena. Yo creo que nosotros tenemos que ocuparnos todos los días en seguir construyendo la Cuarta Transformación. México no había tenido nunca la oportunidad de hacerlo. Ya estamos ahí, ahora hay que consolidar. Muchas gracias, Adán Augusto, por esta entrevista. Muchas gracias a ti. El próximo jueves, en el dedo en la llaga. A usted le tocó que el Ejército tomara la UNAM, que se llevaran detenidos a muchos, entre ellos a la directora de la entonces Escuela de Economía, Ifigenia Martínez. Ifigenia Martínez era mi directora. Le tocó esos momentos duros. Yo vi cuando, pues, se la llevaron en un camión de revillas, junto con muchos otros que estaban ahí, porque había un examen profesional en la UNAM. Y cuando entró el Ejército, se llevaron a todos los sinodales del examen profesional. Y resulta que estuvimos durante tres o cuatro días yéndole a llevar tortas y cigarros a nuestro jefe de la Comisión Federal de Electricidad, que era el que se había llevado y que estaba haciendo un examen profesional en ese momento. Era mi jefe. Ahí, entonces, se vincularon las dos cosas. Mi trabajo con el movimiento estudiantil, con la toma de la UNAM por parte del Ejército y el hecho de que se hubieran llevado a mi directora, se la llevaron a la cárcel, se la llevaron presa. Afortunadamente, bueno, no tardó mucho en salir. Pero eso te da idea de lo dramático, de la turbulencia que había en ese momento. No, bueno, sí, pero que habían sido reprimidos violentamente y que habían causado cientos de muertos ahí en Tlatelolco. Entonces, realmente sí, pues, tuve esa muy difícil situación y, bueno, pues, después cerraron un tiempo la facultad y fue necesario, pues, no, yo me dediqué a trabajar de tiempo completo, pero sí, sí fue un momento muy difícil, muy complicado, muy turbulente.